Desde el Grupo Parlamentario de Podemos en Común Marea, creemos que es pertinente esta proposición no de ley, por eso la celebramos. Creemos que es necesario que revirtamos los recortes del Partido Popular, ese atropello a los derechos sociales del Partido Popular, en concreto a las personas mayores de 52 años, pero lo consideramos a su vez insuficiente. Y lo consideramos insuficiente, fundamentalmente, por los motivos por los que presentamos estas dos enmiendas. Por un lado, porque creemos que para garantizar los derechos de las personas mayores de 52 años a una prestación cuando se quedan sin empleo, es necesario también modificar los subsidios que tienen lugar a aquellas personas que no han cumplido todavía esa edad. Con esto nos referimos a la renta activa de inserción y al subsidio para las personas mayores de 45 años. Primero, porque creemos que, si se unifican estos tres subsidios y se toma el subsidio de los mayores de 52 años como algo genérico para las personas a partir de esos 45 años, estaremos gestionando mejor el presupuesto público, por un lado, y, por otro lado, daremos una mejor asistencia a las personas mayores de 45 años que se quedan sin empleo. Las personas mayores de 45 años que se quedan sin empleo, además, resulta que en este último mes se han bajado el número de personas con acceso a prestación por desempleo un 9% de subsidios y un 10,1% las personas que acceden a la renta activa de inserción. Creemos que esto también es importante y que también hay que tener en cuenta a las personas mayores de 45 años. Por otro lado, porque el presupuesto para los subsidios y para las prestaciones por desempleo ha bajado de una forma alarmante en los últimos meses y en los últimos años, en los años de Gobierno del Partido Popular. De hecho, en el último año nos hemos encontrado con que ha bajado un 10,7% el presupuesto en prestaciones, lo cual significa que con los subsidios individuales se ha bajado en 11 euros por persona al año. Por otro lado, porque además tenemos que tener en cuenta que el 46% de las personas desempleadas de larga duración son personas mayores de 45 años, de 45 a 49 años, por tanto, hay que tenerlos también en cuenta. Y, por otro lado, porque para acceder a la prestación de los mayores de 52 años hay que tener en cuenta que han tenido que perder durante esa edad o bien el empleo o bien venir de haber cobrado algún subsidio. Y muchos de ellos llegan a la edad de los 55 años sin cobrar un subsidio. En último lugar, la segunda enmienda la defendemos porque creemos que, si bien el Partido Popular aumentó la edad de la prestación de 52 a 55 años, el Partido Socialista aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años. No tiene sentido que se pida rebajar la edad para cobrar el subsidio, alegando defender los derechos sociales y defender las prestaciones y la jubilación de las personas mayores de 52 años. Y, sin embargo, no se acepte pedir al Gobierno que derogue la reforma de la edad de jubilación. Con ello, además, se baja la cuantía y termino ya con esto, se baja la cuantía de la pensión, por no decir que serían tres años más los que las personas estarían cobrando un subsidio de 426 euros, lo cual es totalmente insuficiente. Muchas gracias.